Un abrazo de verdad, música de Carlos Vives, quiero casarme contigo. Y el que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la legislación, que era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Marchar de nuevo al corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor. Por eso yo quiero, dejar mi pasado, que vengas conmigo, morirme en tu plazo de dulce amor por el sol. Quiero que te sientes conmigo, que no me hagas al infinito, pasando de la vida contigo, dando tu corazón. Quiero que al fin te pide, caminando solo de la de ayer, y con pena de mi sangre durada, dando tu corazón. Puedo boxear en la solitear, puedo mentirar por tu perdón, puedo no margar la castellana, por lo que por la mañana y al fin te pide, puedo no margar la castellana, puedo no margar la castellana. corazón, se pone triste esta canción, quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, tenerme vestido con tu amor, por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas contigo, morirme en tu brazo de un segundo corazón, triste a pleno día, la armonía de esta canción, sin ti pasan dos días, y lo que yo sabido son, elige, 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 elige dando el corazón, quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, tenerme vestido con tu amor, por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas contigo, ponerme en tu brazo de un segundo corazón, por eso yo quiero y vengas contigo, dando mi corazón